La lluvia de estos días está dejando las primeras consecuencias en Huelva. El sector más perjudicado es el de la hostelería. Con el descenso de las temperaturas y las primeras gotas de agua, los onubenses cambian la calle por la calefacción y son pocos los que salen de casa. Esto lo notan los bares y restaurantes. Nos está afectando porque en el centro cada vez que llueve la gente sale menos y se nota un montón, nos baja un montón la venta. Pues bastante. La verdad que sí, que la gente sale menos y se protege de que como está lloviendo no viene a tomar café frito ni nada. Los que se animan a salir de casa permanecen poco tiempo en los bares. Adentro sí, pero la gente que fuma y todo se van para afuera corriendo, desayunan corriendo y se van corriendo. Precisamente en uno de los meses más flojos de todo el año para el sector. Se llama que se junta con enero, que es flojito y la verdad que bajamos más de la mitad las ventas. Esto también afecta a los vendedores de cupones. Con la lluvia los onubenses paran menos a comprar. Se para un poquito menos, quieras que no, la gente va corriendo, intenta evitar lo más posible mojarse y evidentemente las calles están más solitarias. El consuelo está en la clientela fija. Yo gracias a Dios tengo mi clientela de todos los días, mi clientela fija y ellos no me fallan, gracias a Dios. Pero no todo es negativo, la lluvia beneficia a algunos sectores. Los onubenses compran más paraguas ahora ante un desavío. También se nota el aumento en las ventas de limpia parabrisas. Nos beneficia la venta de escobillas. Hay que aprovechar estos días e intentar vender unas poquillas más, porque la verdad que se nota, los coches intentan aprovechar la gente de la escobilla al máximo y cuando se da cuenta que no limpia el cristal es cuando vienen a por ellas. Esto es lo que nos espera para lo que queda de semana. Según la Agencia Estatal de Meteorología, el riesgo de precipitaciones se mantiene por encima del 90% hasta el domingo.